Con la boca abierta quedaron decenas de fieles en Guatemala cuando un actor que representaba a Jesús cayó de una cruz de 15 pies de altura. Ahí lo tienen. Él estaba escenificando la pasión de Cristo cuando se soltaron las ataduras y el hombre cayó de la cruz ante el asombro de los presentes. El hecho generó toda clase de comentarios en las redes sociales donde bautizaron al actor como el Cristo Batman, el Cristo Volador, entre otros tantos. El hombre se recupera ahora del tremendo golpe que se llevó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.